Analiza y calcula el valor de la expresión E. Profesor, la expresión E, como estamos viendo acá, es igual a 1 más la cotangente cuadrado de tita multiplicado por el coseno cuadrado de tita menos cosecante cuadrado de tita. Ahora, profesor, acá, esto sabemos por identidades pitagóricas que 1 más cotangente cuadrado de alfa es igual a la cosecante cuadrado de alfa. Ah, ya, y 1 más tangente al cuadrado es igual a la secante cuadrado. Entonces, esto, profesor, de aquí ya es cosecante. E será igual a la cosecante cuadrado de alfa por el coseno cuadrado de tita. Ah, no, de tita, disculpa acá. Este es tita, tita, ah, ya. No hay que cambiar las variables, tita. Menos, coseno es, sí, coseno, profesor. Este es cosecante cuadrado de tita. Pero me doy cuenta que acá puedo factorizar este valor. ¿Por qué es qué cosa? Valor común, profesor. Entonces, se queda cosecante cuadrado de tita multiplicado y este es coseno cuadrado de tita menos 1. Ahí está. Profesor, por identidades, identidad epitagórica, sé que el seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita es igual a 1. Claro. Pero ahora quiero coseno cuadrado de menos 1. Él pasa a restar y estaría diciendo coseno cuadrado de tita menos 1 y el otro pasa a restar menos seno cuadrado de tita. Ah, ya. Él pasó a restar, él pasó a restar, por lo tanto, es negativo. Esto, profesor, acá, estaríamos diciendo que el valor es cosecante cuadrado de tita y esto sería por seno cuadrado de tita. Interesante, interesante. Acá, profesor, puedo juntar el valor e como cosecante, cosecante nada más de tita, por seno de tita, todo al cuadrado. Entonces, e será igual, cosecante por secante, identidades, ¿qué cosa? O sea, recíprocas, cosecante por seno o seno por cosecante es igual a 1, su producto. Y 1 al cuadrado, profesor, y ojo acá, ojo, ojo, que esto está saliendo negativo. Este es negativo. Entonces, el negativo, profesor, lo sacamos afuera porque el cuadrado afecta a cada función, no al signo. Lo saco afuera y a todos los dos. Ahora sí, este es menos 1. Entonces, menos 1 al cuadrado es 1 y el menos es menos. 1 nada, el cuadrado nada tiene que ver con este signo. Otra cosa, aquí, nota. Una cosa es decir menos 1 al cuadrado, que es diferente a decir menos 1 al cuadrado. Aquí afecta al 1 y este es diferente de 1 menos 1, 1 al cuadrado, 1. Aquí el 2 afecta al 1, aquí afecta al 1 y al signo. Es muy diferente ese criterio. Tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla. ¡Que viva el Perú! Porque somos orgullosos de nuestro país.